Música Hola que tal amigos, yo soy Cacho, un peruano que vive en la Ciudad de México Y si no estás suscribiendo a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita Bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos, pues hoy les voy a mostrar lo que es el aeropuerto internacional Benito Juárez Y estamos en la terminal 1 y vamos a ver las distintas cosas que nos ofrece este aeropuerto Amigos, entrando desde el metro, aquí están todas las paradas de taxis oficiales del aeropuerto De hecho, la puerta número 1 es donde puedes pedir tu taxi Hay unos módulos donde te cotizan el viaje, dependiendo a qué parte de la Ciudad de México vas Bueno amigos, pues vamos a entrar al aeropuerto Estas son las llegadas nacionales Como se podrán ver Y pues vamos a ver que Que nos ofrecen Estas son las llegadas nacionales amigos Si viajan al interior del país, pues este, por aquí llegan Y acá están los módulos de taxi que les digo Y pues siempre seguro que viajen en módulos de taxi de dentro del aeropuerto Porque pues ya saben que Pues puede estar peligroso, ¿no? Ya que llegan con cosas Y pues para que no les arregnen el viaje, ¿no? Más vale pagar un poquito más la tarifa, vale la pena Los carros son nuevos y pues está muy bien Lo que me sorprende mucho de este aeropuerto amigos Es que es súper grande, o sea En todos los viajes que he tenido por aquí Me he perdido varias veces Ya hasta que más o menos uno ubica, ¿no? De tantas veces que viaja a su país O pues que viaja a distintas partes de México, ¿no? Pero, o sea Aparte está súper cuidado Y es súper grande O sea, a comparación de mi país El de mi país es un cuartito O sea, es muy chiquito Y acá pues, este Encuentras de todo, o sea Y muchas cosas, ¿no? O sea, está como muy increíble eso Les voy a seguir mostrando un poquito más Otra recomendación que les puedo dar Es que si llegan con dólares a México Pues, este Les Este, yo les recomendaría que Que cambien sus dólares aquí En las casas de cambio que están en el aeropuerto Porque te pagan un poco mejor A veces mucha gente pues igual puede creer de que Porque es el aeropuerto Igual te pueden cobrar mucho Y este O te ven la cara de turista como les diría Pero pues en este aeropuerto al menos No O sea El tipo de cambio está muy bien Y aparte también porque en la Ciudad de México Es muy difícil conseguir como Donde te cambien el dinero Bueno, como podrán ver También hay muchos moles de todo tipo Ahorita vamos a ir igual en un ratito A la zona de comida En algún momento, este Dicen mexicana Y tienen varias cosas Dicen Mexicana los empleados activos con la lucha Estamos comprometidos Los receptores a los grupos de choque Los grupos de choque están sometidos Los trabajadores agradecemos la gestión La verdad no estoy muy enterado de esta huelga ¡Suscríbete al canal! Ahorita nos vamos a dirigir a la parte de comida rápida Y vamos a ver que nos ofrecen Miren amigos, también tienen un italianis Ya casi si te antoja comida italiana o pastas Creo que es un buen lugar para poder venir a comer O cortes de carne Llegamos amigos a la parte de la comida rápida Y pues yo creo que me voy a comer un McDonald's En lo que les cuento algunas cositas Como podrán ver aquí en la comida rápida Pues tienen de todo Algo curioso también que en este aeropuerto La comida se me hace súper barata A comparación de otros aeropuertos Tienen su McDonald's amigos Bueno, no puede faltar Starbucks como siempre en todos lados Acá hay un Hilton amigos Nunca me he hospedado por aquí Pero pues algún día igual Para ver qué tal está Estamos en la parte de salidas Y acá está como para documentar lo que es Aeroméxico Tiene sus bañitos Aquí son salidas internacionales amigos Es la sala J Ya estamos, bueno acá dice F2 Supongo que es una puerta Y acá hay más casas de cambio Llegamos a la última puerta amigos Y es aquí donde la gente ya se embarca para sus vuelos Ahorita pues vamos a ir a comer un poquito Y les muestro un poco más de este aeropuerto Pues amigos estamos aquí en McDonald's Y realmente los precios están igual como que la ciudad normal Y pues ahorita vamos a comer Y ya les sigo contando un poquito más Y pues bueno amigos pedimos un McDonald's Y ahorita me siento un poquito enfermo Este, de hecho acabo de salir de una super gripa Pero este, si los precios están igual que afuera O sea no por ser el aeropuerto está más caro o algo así Y pues vamos a comer un poquito Tengo miedo que me regrese de nuevo la gripa amigos Porque eso estuvo bien feo Me tuvieron que meter casi 5 inyecciones Y el cuerpo me dolió horrible O sea y con esto del coronavirus uno está super espantado Bueno amigos este No pude mostrarle más a detalle el aeropuerto Porque pues resulta que está prohibido grabar Yo no sabía Yo he visto mucha gente que viene grabar normal Eso después que me dijeron que no podía grabar Entonces tuve que guardar el estabilizador y eso Y bueno pues lo bueno que solo me hicieron borrar como un El último video que hice Que fue cuando estaba entrando Pero pues igual este con los que tengo Puedo sacar, mostrarles un poquito más Siempre este aeropuerto pues la verdad cuando uno viene Me ha tratado muy bien O sea migraciones y todo han sido excelentes Eso está bonito ¿no? Porque a veces mucha gente pues viaja muy estresada Aquí este A México de exactamente Cuando mucha gente de Sudamérica pues se queja De que no los deben entrar y cosas así Y pues en mi caso no No he tenido problemas nunca La verdad siempre me han dejado entrar normal Digo la primera vez vine a estudiar La segunda vez he venido de turista Y así hasta que Pues ya vivo aquí ¿no? Les voy a mostrar Esta es mi Mi forma migratoria Y este Esto te dan cuando eres residente Ya este año se me vence y tengo que ir a renovarlo Ya con esto es como pues mi identificación aquí en México Y no tengo problemas con nada ¿no? O sea todos mis papeles están en orden Y está todo súper tranquilo Y bueno pues amigos Ahorita voy a terminar de comer Y ya me despido del video Pues yo creo que afuera del aeropuerto Amigos por ahí arriba sale el aerotren Que también está súper chévere Y es súper este Rápido y te lleva a Terminal 2 Solo con tu boleto de avión Te dejan pasar Ahí está el aerotren amigos No sé si se alcanza a ver un poquito Y bueno amigos hasta aquí llegó el video No olvides suscribirte y activar la campanita Y dejar tu like si te gustó este video Nos vemos hasta otro video Bye